Ya tengo un compromiso con el comando. Sí, pero el comando no durará eternamente. Lo lamento, chicos, pero no formaré parte de esta profesión fúnebre. Me largo de aquí. ¡Hasta la vista! Cuando el peligro es una recompensa en sí. Actuaremos juntos, solo juntos. Hay hombres que irían a cualquier parte. Estáis locos. Y estamos orgullosos. Y desafiarían cualquier cosa. Somos el comando Seals, venimos a rescatarle. Son los Navy Seals. Ahora empiezo a calentarme. Un comando especial de élite. No hace falta que te guste, solo hazlo. Que no sabe perder. Su grupo de acción cobra por asumir los riesgos y por morir, si es necesario. Llegamos, barremos y tenemos que olvidar. Es nuestro deber, ¿no? Es algo más que eso. Vamos, teniente. ¿En qué están metidos? En nada especial. Parece divertido. Uno de ellos es un líder. Deje que regrese allí y con mi equipo. Otro es un temerario. Es Hawkins. ¿Eso es normal? No, eso es anormal. Te dije que no te moviera. Vamos, ¿qué quieres que haga, eh? Sigue sin entenderlo, ¿verdad? ¿Buscas emociones? Espero que las tengas. Juntos forman un comando especial para luchar contra el terrorismo. Está involucrada. Yo no creo las noticias, las comunico. Si los norteamericanos matan a los nuestros, también mataremos a los norteamericanos. No te muevas. Los tengo controlados. Nacidos para el riesgo. Vamos a tener compañeros. Han llegado más inclinados. Entrenados para ganar. ¡Es a fondo! ¡Esto es una ratonera! Charlie Sheep. Michael Beard. Joan Wallet-Kilmer. Navy Seals. Comando especial. Navy SEALY